El fenómeno del fútbol cautiva a millones de fanáticos en el mundo y nuestro continente no es la excepción. Este lunes la pieza clave compartirá con ustedes la fiesta del fútbol que trae la Copa América Chile 2015. Y también abordaremos el más grave escándalo de corrupción que gira alrededor de la FIFA. La poderosa organización que maneja el rentable negocio del fútbol en el mundo. Este lunes a las 22 horas por Ecuador TV. Ecuador TV. Somos todos.